¿Qué es el Poder Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Qué es el Poder Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública? Quiroz Medina informó que tras la firma de convenio de mando único, su localidad cuenta con diversos operativos de seguridad por parte de elementos de la policía acreditable y de la milicia, luego de señalar que por el momento cuenta con solo 60 policías para la custodia de la ciudadanía. Con información de Erika Abraham e imágenes de Marcos García, Noticieros El Regional.